Háblate algo ahí. Esto tiene como líneas. Pues púrlo para el otro lado, para que no se vean las líneas para la cámara. No, no se ven, pero yo los veo. ¿Cómo estás Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Qué bueno. Recuerda, no, no, o sea, si vas a ver el episodio, como que, como que, si vas a opinar algo, opinar no en el micrófono. Ok. Lo voy a intentar. Háblate algo, hemos hecho esto como cada vez, en verdad. Sí, pero nunca hemos estado viendo y si me envuelvo. Bueno, pues, ¿qué vamos a estar haciendo? Bienvenidos a otro episodio más de Mi Opinión Sida Educación, My Own Educated Opinion Podcast, con Víctor Ortiz y Natalia Rosario. ¿Qué vamos a hacer hoy, Natalia? Pues tú, ¿vas a poner un documental? ¿Verdad? De Rich Frowning. Bueno, es de Mayhem. Bueno, de Mayhem. Es de Rich Frowning. No sé, en verdad, a lo mejor es de Rich Frowning, no sé. Y este, nada, vamos a estar viéndolo y nos vamos a estar grabando en vivo. Sí, vamos a hacer una video reacción. Correcto. Eso es lo que quería llegar. Pero lo que pasa, yo estoy grabando lo que vamos a ver en la otra imagen, pero no sabemos si YouTube nos va a permitir usar ese footage. Así que puede ser que esto que estemos haciendo, estamos pidiendo todo el tiempo y a lo mejor esto ni salga. Sí, Natalia. Este, pero nada, si sale, pues este va a ser nuestra primera video reacción. ¿Qué te parece? Bueno, mis amores, cuádate que eso tiene este copyright. Pero se puede, pero aquello lo puedes quitar y solamente tener nuestra reacción. Pues dale, eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que estamos en Apple TV. Anda, por carajo, espérate, ¿dónde fue? Ya lo, lo, ay, Dios mío. No, que ahora la gente va a ver todas las cosas, todas las buberías que yo veo. Ok, ahí está, a ver, como puedes ver, no está empezado, no es como ese de los bar muscle-ups que está empezado. O sea, este nunca lo hemos tocado. O sea, nuestra reacción es completamente cierta. Todo lo que van a ver dice 32 minutos, 22 segundos. Totalmente cierto. Voy a tratar de cuando no hayan baches, obviamente como que cortar y qué sé yo qué vamos adelante. Así que nada, si no quieres spoilers de The Heart of Mayhem, que es el documental de CrossFit de CrossFit Mayhem, pues no veas este episodio. Si no te molesta que te cuenten las películas, pues vélo. ¿Algo más que tengo que decir? No. Vamos allá. Vamos allá. Dale play. Tres, dos, uno. Un anuncio. Eso va. Ahí está. El siguiente video contiene materiales regarding depresión y suicidio and may be challenging for whatever. Dice, if you stop moving, you stop living. Oh, wow. Ese teléfono, teléfono celular. No rep. Yo hice eso en Sector y me cantaron no rep. Ok, parece que esto es depresión y suicidio. Exacto, está hablando de atletas que no son, que son las personas normales. Y parece que el señor gordito se llama Phil, ¿verdad? Sí. Tremendo, Natalia. Mira, eso es sin interferencia. Toma. No, no. Puebla ya. No, 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 puebla ya. Déjame darle pausa, déjame darle pausa, déjame darle pausa. Parece que es un veterano con un disability. Y él tiene animalito, ¿verdad? Sí. Y es un gordito. Sí. Que parece que sufre de depresión y de... Y de mucho estrés y ideas de suicidio. Exactamente. No, 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 no. Se le nota que tiene como un... Claro, una condición. Una condición porque él está hablando y como que tuiquea la cabeza medio rara. Estoy diciendo lo obvio, estoy diciendo que parece que tiene una condición. No, lo dije, man. ¿Cómo se supone que se diga? Tiene una condición y esa condición le está afectando los movimientos involuntarios. Pero si hay gente que no lo ha visto, pero no sabe, pero lo expliqué. Tiene movimientos involuntarios en la cara. Tiene movimientos involuntarios en la cara. No, no, no... Anunció Tiene dos perros y un gato Tiene como un cafecito Ahí en Mijem Sí, espérate El viejo no se ha agredado Miren equipo A mi ver, ha visto Haciendo abdominales Haciendo click a 1-3-5 Te creas El viejo no sabe ni dónde está Papi, el viejo está El viejo El viejo lo mandaron a buscar Y no se lo han llevado Diablo, qué desastre Parece que se va a partir Tiel Esa rayo Eso sí, siempre está sonriendo ¿Te ha fijado? Sí No sé, Rick Parece falso Viste lo que yo estaba pensando Sí No, papi Tiro ahí tres lágrimas más raras Mira, salió en el video él ¿Lo viste? ¿Es él? Ah, mira Sí Se tiltió ahí, ¿viste? Víctor Hay que poner un poquito de... No Es que está fuerte, está fuerte ¿Qué tú opinas? ¿Qué opinas hasta ahora? Que tus comentarios están bien fuera de lugar A mí me está dando mucha pena la situación Pero a veces me río No te río Pero no es de mala manera Es como que, ¿viste? El tipo es súper nice Y es súper cool No, no estoy diciendo nada malo Sé que yo tengo humor negro Baby, baby Te amo Y siempre se está riendo, ¿ves? Siempre debo una sonrisa, es cierto ¿Viste? Ellos se lo vacilan Entonces yo le hago un chiste Mira, mira, mira Tú tienes que imaginar que la sonrisa no sea a propósito Y sea algo involuntario Yo te voy a ignorar Bullshit Fucking bullshit Está corriendo con una sonrisa Para mí que eso es involuntario No ¿Quién se ríe haciendo eso, Natalia? ¿Ves? Para mí que es algo que es involuntario No creo Yo no le daría un carro a una persona con esas condiciones No, en verdad En verdad yo pienso que Que no está bien ¿Tú le darías un carro a alguien así? Es que los movimientos involuntarios Es en la cara No, cojón Y si le pasa en la Dice Special thanks to the CrossFit Medicine community Without their support We could not have made this film We could not have made this film No, we could not have made it We could not have made this film No, we could not have made it bueno ¿cuál es tu opinión? se acabó el episodio se acabó el documental 32 minutos 21 segundos mira, ahí te voy a decir algo eso es un anuncio de Mayhem full es un anuncio full para vender camisas para venderle afiliados todas esas mierdas pero por otro lado, yo pienso que la historia del tipo está bonita pero nos hemos gustado saber un poco más de su condición, de si se está tratando no tan solo físicamente como que mentalmente él dice como que yo estaba bien malo y ya no estoy tan malo eso significa que todavía está falleciendo la condición claro ese tipo vive solo el papá salió ahí yo creo y ni lo entrevistaron sí, porque él llegó a CrossFit gracias al papá porque no entrevistas al papá exactamente porque tú llevaste a tu hijo a CrossFit ¿qué viste? ¿qué pasó? bueno, parece que no fue que él lo llevó sino que él se inspiró porque papá estaba ahí pero nada pero yo me quedé yo me quedé como que esperando porque tiene esos movimientos involuntarios en la cara en la cara y en todos lados en todo el cuerpo es una persona nerviosa es más visible en la cara no, papi eso es tipo un peligro en la calle o sea no ¿qué te pareció a ti? pues estaba pensando lo mismo es un anuncio full para Mayhem me hubiera gustado saber más de la historia de él pero en verdad toca lo que es CrossFit que es esa bonita ¿verdad? relación entre los compañeros con los coaches se convierte en más esa comunidad exacto se convierte en más que una persona al lado tuyo que está haciendo ejercicio ¿no? se convierte realmente en tu amigo hermano sí, exacto y eso es lo bonito de CrossFit eso es lo bonito tiene un bonito mensaje tienes razón tiene un bonito mensaje este, no sé pero como que me quedé esperando algo no sé, pensé sí, tú cuando me lo dijiste esta mañana tú estabas esperando que fuera diferente sí, yo dije esto me va a coger me va a descabronar la salud porque este tipo al final se va a morir bueno, algo así yo pensaba no, yo pensaba que yo iba a llorar por eso yo también tenemos Grace Anatomy vamos a llorar de seguro así que nada hasta aquí llegó el episodio gracias por conectarse si usted quiere que nosotros veamos alguna otra cosa entre los dos y critiquemos o demos nuestra opinión o sencillamente pues ver cómo nosotros reaccionamos pues escriba en los comentarios déjenos saber si le gustó si no le gustó qué opinan si están de acuerdo con que para nosotros es un anuncio si usted cree que no diga su opinión Natalia nos vamos nos vamos gracias por todo y mira ya nosotros es hora de 2000 en verdad les han estado dormidos estamos pasados así que buenas noches gracias por ver este contenido adiós